Me tocó trabajar después de las primas con Porceli, tuve la suerte de trabajar con todos los grandes. Una época difícil para la mujer, con Soscovich, Hugo Monser, Tristán, tuve la suerte, pero también era difícil trabajar para una mujer en esa época. Sí, Porceli me llama y agarró la parte, el último año y medio de acá, que hacía Bebitas y Bebotas, y después me lleva a trabajar con él a Miami, que fue un éxito realmente. Era día a día saber si iba a quedar o no, porque llamaba, recuerdo, a mi casa, y mi mamá me decía, tenés que ir al teatro que te llama Porceli. Le digo, ¿verdad qué? No, entonces me dijo que fueras urgente. Y por ahí yo llegaba, y tenía que ir a la puerta del camarín, y yo, sí, Jorge, vos me llamaste para algo, siempre tratando de usar la cintura que podía, que me salía, y por ahí me contaba un sueño erótico. Claro. Yo con la cintura, ah, era para eso me llamaste, sí, y me iba. Claro, por ahí si le dabas pie, por ahí continuaba, ¿no?, el acoso de alguna manera. Era la última época que ya estaba, no, pero no menor así, que ya estaba como más, no sé si después dijo que me lo hacía para probar, pero, viste, había que, las manitos, el toqueteo, el que... Ahora vos, cada vez que él te llamaba para que vayas a su camarín, ¿sabías que algún tiroteo iba a haber? Sí, yo sabía que algún tiroteo iba a ser el otro día, digo, y estaba en la duda, y tendré, si ibas a quedar, me ibas a quedar. Después me blanqueaba que era para ir a Estados Unidos, que yo venía de México, ya no quería volver, pero bueno, ya estaba en el baile. ¿Cómo te sentías, Karina, en ese momento? En ese momento, mirando ahora, con perspectiva. No podías expresar, porque bien decían, te quedabas o sin trabajo, o eras la que hacías lío, se corría toda una bola que no podías denunciar, que no podías, que la mujer no tenía esa voz. Entonces, uno naturalizaba ese trato y maltrato. En una ocasión, miraba papeles, y si hacías reír a la gente, porque yo trataba de estar, no solamente hacer una cosa, aprendí a comer y quería, hacía reír, la gente se rió, no, ¿para qué? Me llama parte, y me dijo yo, nena, nena, acá te traje, no para qué hagas reír, el único que hace reír soy yo. Ah, claro, marcando la cancha, claramente. Para conocer lo profesional, ¿no? En ese caso. Y seguridad personal, claro. Más allá del acoso, lo que, con una chica que recién empieza, que tiene, con todas las ganas que es hombre, le podía hacer una estrella consagrada, ¿no? Como era por ser, pero no era generosa. Qué imposibilidad de compartir un poco ese brillo. Y en tu caso, Sandra, ¿qué experiencia tuviste? Bueno, en mi caso te voy a contestar a Luis cuando dijo que las que iban a trabajar al programa de Porcel ya sabían con quién se encontraban. Y la verdad que yo no. Yo salía de Calabromas, de hacer un éxito tremendo, y a mí me habían dicho, bueno, te llevamos a Miami con Porcel y hacemos una carrera mucho más importante. Bueno, dije, bárbaro, es mi oportunidad. Fue solo entrar, hacer dos o tres programas y empezar a ver todos los acosos que hacía a todas las chicas. Por eso a mí siempre me molesta cuando me invitan a hablar solo de Jorge. Pero también me duele la situación de que hay un montón de chicas que estuvieron en los programas que no dicen, yo también fui acosada, yo también. Yo por suerte donde me acosó una vez, pegué media vuelta y me fui. O sea, decidiste quedarte sin trabajo. ¿Cómo? Decidiste quedarte sin trabajo. O elegiste. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Te acordás, Sandra? En uno de los sketchs, él dice claramente, ahí está la rajo. Porque yo ese día le había dicho conmigo, ¿no? Estábamos con Judith Gabbani detrás de un panel escondidas para no sufrir los acosos que él hacía todos. Ahora, Sandra, vos recién decías que no era solo él, sino que también había a su alrededor. Y creo que fue recién con los dos Luises que hablamos de eso, ¿no? De qué era lo que los cubría. ¿Era por ellos? No, también había gente que estaba, entre comillas, sucia, porque también se aprovechaba de la situación y también utilizaba el poder o lo que... Imagínate, si la cabeza del grupo hacía lo que hacía, todos se sentían con derecho a... Era como una red. Estaba el productor, estaba el capólico, estaba el que te entregaba el presidente de turno. Era una época donde la mujer trabaja... ¿Cómo dijiste? Sí, o estaba... ¿El que te entregaba el presidente de turno? ¿No? ¿Escucharon lo que dijo esta mujer? Tremendo. Perdón, ¿vamos a descubrir algo? A mí me pasó en la época de los 90. Pero por supuesto. Es decir, o te entregaban... El trabajo, a ver, Luis, vos sabés bien que esto no te miento, el trabajo lo seguías conservando, pero el empujón no te lo daban. Entonces, o vivas con el presidente de turno a cambio de un montón de cosas, o seguías trabajando con el sueldito, pero no te daban el espaldarazo. Era una época muy difícil de la mujer. Un soborno total. Una extornulión. Era una red. Era tú. El presidente de turno. ¿Cómo? Los 90. ¿De la época a los 90? En los 90. En los 90. De los 90, 91. Ahí va a haber mucha gente enojada. Otras no accedimos. ¿Y quién era el entregador o entregadora? No, eso no, no, no. No, pero había alguien en el miembro. Te lo respondo yo, el productor de turno. Los productores no, era directamente él. Él llegaba, se sentaba en su sillón especial que decía su nombre, y hacía abuso y abuso de todas las chicas que querían trabajar con él. Ahora, Sandra, ¿vos podés contar puntualmente tu experiencia? Vos dijiste con que me acosó una vez, nunca más. Nunca más. Pero, ¿cómo fue, si podés describir para la gente el contexto? Sí, y mi experiencia fue que yo me había recién casado, tenía 21 años y me caso para seguir trabajando y poder viajar y todo, más tranquila mi familia, y voy al canal a retirar mi libreto, supuestamente era retirar mi libreto, una fila de chicas en la puerta del camarín de él, que yo dije, y yo era jovencita, era chica, no tenía las herramientas que hoy tengo, dije, ¿qué cantidad de chicas? Y entraban y salían, y entraban y salían, bueno, hasta que me llaman, porque yo ya trabajaba con él, y me dice, mirá, Sandrita, yo te quiero mucho, me encanta lo que haces en la carnicería, me encanta lo que haces en las gatitas, dice, nos vamos a Miami. Y le dije, qué buena oportunidad, pero mirá, dice, a mí me gustaría que vos te vayas como pareja mía. Ah, pero para un punto, ¿sabes qué por qué te digo un punto? Ayer no me acuerdo quién fue que dijo que, por lo general, Jorge lo que hacía era, a quienes estaban en pareja, no se metía ahí. No, mentira. Me gustaría seguir escuchando cómo fue, disculpa, Débora, ¿eh? Él sabía que estabas casada allá. Sí, obvio, toda la prensa sabía. ¿Cómo siguió el cuento? Había ido todas las chicas de Calabromas a mi casamiento, todo el mundo sabía que yo me había casado. La propuesta entonces era que vos fueses a Miami, pero cómo supere. En ese camarín del Canal 9, fue la propuesta, y bueno, yo ahí lo insulté, era una de las que peleaba y se iba, y entonces estaba mal visto, porque era la quilombera, claro, y yo lo único que hacía era defenderme. ¿Y él cómo reaccionó cuando vos te enojaste tanto? Y él se quedó helado porque no esperó de una chica tan joven la respuesta que le dio, siendo que él tenía a todo el resto a su pie. Pero cómo se te insinuó. Haciendo cola, claro, para mí. Obvio. ¿Cómo se insinuó él? Así, textuales, me dijo, yo me quiero ir, me gustaría que tú vayas conmigo como pareja mía. O sea, fue una propuesta, no llegó a nada físico, no llegó a algo. Porque no lo permití, no lo permití. Yo venía de trabajar con Juan Carlos Calabró, y con todo el elenco, que era lo más, lo más, de lo más, el mejor cómico, educado, con una familia ejemplar, que yo era como hija de ellos. A mí Juan Carlos acaba el auto, su Mercedes, para llevarme hasta la parada del colectivo. Sandra, con otro capocómico, Silvia Peirú dijo que tuvo que directamente tramar con el productor, dormir al capocómico con una pastilla en el café, porque el capocómico organizaba la gira y había dispuesto que en su habitación iba a estar la vedette, que era Silvia. Digo, y es, según dijo Silvia, remito a sus palabras, el capocómico que la relegó y la puso atrás, y es donde se tiñe el pelo de rojo, que recuerdo era Mario Zapaga. Sí, yo le quiero insistir con lo que le preguntaba recién, no porque sea insistente, sino porque hacíamos referencia en estos días que, Jorge, hasta en el momento de abordar, tenía esa cuestión machista de si estaba acompañada por un hombre en la vida, parece que no, que lo frenaba. Entonces, si se sabía que estabas casada, evidentemente no era tan así. Sí, no era tan así, no era para nada, sí. No, él abusaba de todo el mundo. Tiroteaba a todo el mundo. En mi caso, la verdad que tengo que agradecerle a lo que eran los productores en ese momento, porque como yo me fui, que viene el verano, y siguen repitiendo lo que eran los programas. Claro. Entonces, y bueno, tuve un poquito más de salida en el aire con el programa de él. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo después quedé... Capaz, de verdad, ella venía de cada broma que estaba otra onda. Yo la recuerdo. Lo que dice Debbie se refería a las mujeres que estaban casadas, pero que tenían ya un nombre. Las que hablan bien son Graciela Alfano, Yuyito, que estaba con Coppola. Digo, a eso se refería, no por ahí, con todo respeto, vos tal vez eras una joven que empezabas, eras parte del elenco, pero con una número uno no se metía. Bueno, pero ella estaba en ese momento, no era Graciela Alfano, pero estaba en un momento en el que la cresta de la ola, de verdad, en el que Calabroma estaba acá, y ella era parte de estar acá con la... Pero bueno, las gatitas en esa época, yo me acuerdo de ella, tenían su nombre, ¿eh? Sí, sí, por eso lo pregunto. Y vos te lo trobás, no era porque tenía un nombre o no tenía un nombre. Karina... Era todo lo mismo, era... No, era... Ser gatita era ser, wow, como una chica sofobich en esa época. Sí, sí, claro, Karina, en tu caso... Ser gatita ya eras número uno, entonces... Pero había que llegar y había que mantenerse. En tu caso fuiste a Miami. Sí, yo fui a Miami que eligió dos chicas. ¿Qué tipo de situación o situaciones viviste allá? En Miami ya empieza el problema que bajarte un poco, si hacías reír, mezquindarte, por ejemplo, me ofrecieron, no sé, trabajar, grabar un disco, a mí, a mi otra compañera, te ofrecía cosas y ella te pedía plata para poder realizarlo. ¿Cómo? Si no, no te dejaba. ¿Quién? Claro, como él te daba la pantalla, éramos, re famosos. Te asociaba. ¿Quién te... ¿Por qué? Sí, no te... ¿Por qué te pedía un porcentaje de los laburos extras? Exactísimo en dólares, claro. Claro. No era que te decía, bueno, las tengo a las chicas. Pero vos tenías exclusividad, ustedes cobraban un... No, no, yo no tenía... No, porque eso es otra cosa. Nos llevó a las dos, nos dijo, son dos buenas personas, no teníamos contratos solamente con Telemundo, no, no, no teníamos exclusividad con él. Claro. Él me hizo conocida, pero, a ver, tenés que dejar que el otro... Algo muy común en el medio. ¿Eh? ¿Eh? Este... Los peajes. Estás planteando... Los peajes. Exactamente, las aduanas. Las aduanas. Claro. Pero era mucho lo que se pedía por yo. Entonces vos le decías al que te contrataba, son tanto del señor, y lo que me ganaba yo, era una mezquindad a la gente que trabajaba con él. ¿Y tuviste que llegaste a pagarle a... No, yo iba a revisarlo porque no me daba los números. No tan... Es una lastima porque tenía, nos conocía todo el mundo a nuestros pies. Claro. Y propuestas por todos lados, y el señor nos dejaba... Entonces cuando yo le decía, yo me voy, y me dice, ah, anda, tengo una cola. Hasta que un día digo, me voy. Eh... Y no tenía tanta cola de chicas, gustaban mucho las argentinas, las dos estaban muy identificadas, y al tiempo me vuelve... ¿Quién era tu compañera? Adriana Mendoza. Adriana... Ah, estuvo... Estuvo ayer, ayer, hablando con nosotros. Claro, claro. Sí. Llevó a Miami que estuvimos con él. ¿Y qué fue lo que pasó, Karina? ¿Qué ibas a decir recién? No, no, después también con el tema del... Bueno, el dinero era una persona que también para la misma compañía era tacaño. No sé, perdíamos un avión, perdíamos un avión en Canadá, porque estaba ya en silla de ruedas él, porque estaba enfermo, estaba jugando, y no nos quería dar hospedaje, es decir, para pasar la noche, tuvimos que estar todos juntos en una habitación hasta el otro día que viniera a tomar otro vuelo. No era un tipo generoso con quien realmente, con las chicas y con el elenco, porque también estaba Fernando Ciro, y había otras personas. El dinero y todos. Eso lo dice todo. Y hay un montón de cosas que te puedo decir hoy con el diario del lunes que realmente no fue un hombre, si bien aprendí un montón, aprendí a estar alerta, aprendí a trabajar bajo presión. Y creo que la época en esa mujer, la mujer aprendió en esa época a trabajar bajo presión.